Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, solo te pido Que tú recibas mi canción Como un fin de agradable Recíbela, Señor Como un fin de agradable Recíbela, Señor Porque de nada me sirve Cantar, por cantar Porque de nada me sirve Cantar, por cantar Señor, en tu presencia estoy Señor, cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegra Señor, cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegra Y me pongo a pensar Señor, ¿qué haría sin ti? Señor, como un fin de agradable Recíbela, Señor Como un fin de agradable Recíbela, Señor Porque de nada me sirve Porque de nada me sirve Cantar, por cantar Porque de nada me sirve Cantar, por cantar Señor, como un fin de agradable Cup value Mi alma se alegra ů Son, cuando contemplo Shouldn't be premiere Slinë Mi alma se alegra Señor, cuando contemplo Mi alma se alegra 박 Mi alma se alegra Es una